Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genézaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Es muy interesante en el texto que meditamos que el mismo comienza con Jesús enseñando a la multitud a orillas del lago y termina también a orillas del lago, pero con Simón y sus compañeros dejándolo todo y siguiéndolo a él. Hoy somos testigos de cómo aquellos que en un inicio no estaban en la escena, aquellos que venían cansados y decepcionados por fracasar en su trabajo, aquellos que llegarían a sus casas con las manos vacías, tristes por no encontrar retribución a su esfuerzo, aquellos que por el trabajo que realizaban eran considerados pecadores y excluidos, terminaban siendo más que meros espectadores del poder de Jesús y su palabra, terminaban siendo discípulos de Jesús. Y es que para ser discípulo es necesario haber escuchado las palabras del Maestro, es necesario haber sido testigo de sus obras, es necesario reconocerse como se es, hoy Simón Pedro se reconoce como un pecador, pero como pecador experimenta el perdón de Jesús que le dice, no temas, y es que reconocerse pecador es el principio de aquel que quiere seguir a Jesús. Y para el seguimiento, Jesús lo capacita para emprender un nuevo camino, el camino misionero de rescatar a hombres para que sean también salvados, un camino que está marcado por una adhesión completa a Jesús para vivir totalmente la vida del Maestro, su tiempo, su andar, sus enseñanzas, sus actos, sus discursos y también sus silencios. Pero eso únicamente se logra dejando todo atrás. Es por eso que Simón y sus compañeros llevan las barcas a tierra y las sacan completamente del lago, porque ahora, ahora comienza un nuevo proyecto junto a Jesús, el proyecto en que dejándose conducir con un corazón libre, imitando al Señor de sus vidas, se convierten en misioneros, en pescadores de hombres. Señor Jesús, que también nosotros, escuchando tu palabra, viendo tus obras en nosotros, perdonados por ti, llamados por ti a seguirte, a ser colaboradores tuyos en la misión, seamos capaces de dejar atrás todo lo que sea un impedimento para acompañarte, para compartir tu vida, tu tiempo, tu proyecto de extender el reino de Dios. y permite señores que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.